Canto dos veces el gallo, Pedro a Cristo negro Hermanos triste en la historia, pero así sucedió Pero era un hombre valiente, pero ahí se rajó Cuando apresaron a Cristo, le iban a crucificar Jesús a Pedro le dijo, pronto me vas a negar Señor le contestó Pedro, yo negarte a ti jamás Hermanos si a Cristo niegas, y si te avergüenzas de él Él también te negará, en aquel día final Confiesa siempre su nombre, y él siempre te ayudará Se llevaron a Jesús, y uno a Pedro señaló Dijo este hombre también, es de los que andan con él Y Pedro al ver el conflicto, dejó a Cristo conocer El gallo cantó enseguida, Pedro allí se acordó Lo que Jesús le decía, y arrepentido lloró Pidiendo perdón al cielo, la palabra se cumplió Hermanos si a Cristo niegas, y si te avergüenzas de él Él también te negará, en aquel día final Confiesa siempre su nombre, y él siempre te ayudará